Aunque Carolina Cerezuela ya nos había presentado a su segundo hijo a través de las redes sociales, este viernes ha querido compartir una nueva fotografía del bebé en Twitter con sus casi 267.000 seguidores. Un regalo, según la actriz, que le parecía injusto quedarse para ella sola. Y la verdad es que lo entendemos. El pequeño Carlos, hijo de Cerezuela y el ex cenista Carlos Moyá, aparece descansando sobre el brazo de su padre en una imagen realmente preciosa. Carlitos, con solo unas semanas de vida, ya empieza a apuntar maneras en el mundo de la fotografía, aunque en esta ocasión ni siquiera haya sido consciente de ello. Y la pareja se suma así a la última moda de subir instantáneas de sus hijos a esta red social, dándolos a conocer al mundo de esta forma y dejando atrás las suculentas exclusivas que seguramente les haya ofrecido más de una revista. No son los únicos. Shakira y Piqué que publicaron una foto de su retoño cuyas reproducciones recaudarán dinero para una buena causa si son a través de la web de UNICEF, o Giselle Bündchen han sido otras de las celebrities que han querido compartir su gran felicidad con todos sus seguidores.